Estoy refiriendo a las instrumentistas y a las circulares de quirófano, haciendo funcionar solo dos de los cuatro quirófanos. Inmediatamente desconocido esto, fueron advertidos por la dirección de este hospital sobre represalias descontando esos días. Y por lo tanto se solicita un mes más de sueldo que podría ser liquidado con el aguinaldo, o sea, un aguinaldo entero en julio y un aguinaldo entero en diciembre. Pero no lo ha en serio, no tiene ninguna cosa. No lo ha en serio, otra cosa que yo lo hago, no lo ha en serio, espero que yo lo hago porque yo lo hago porque yo lo hago porque yo lo hago. Con lo que yo he hecho es que yo lo hago, y ahora no lo hago conmigo y de mi own de estos espacios personalizados. Me lo hago conmigo y de mi no me llamo, que yo lo hago conmigo y de miroeso, es un día a día, y entonces la gente me pregunta para ver cómo se puede hacer. Gracias. dirigido Colombia creo el Indians acuerdo el Qu Come es el оружFor sobre todo el trabajo de buscar la enfermedad del mundo, y eso es lo que queremos, que lo nosotros tenemos que hacer es esta vez en una locura, pero no estáis profundamente, y nosotros tenemos que hacer una una nueva CINEPPE, pero tenemos que hacer una buena historia. Además, que hacemos la ciencia, que hacemos la ciencia, y vamos a tener una buena historia. Gracias por ver el video.